Tras el éxito conseguido en el proyecto europeo WETNET, implicando a la sociedad en una mejor gobernanza del agua en la albufera, el proyecto TUNEAP pretende trasladar el mismo modelo de participación a las áreas marinas protegidas. El proyecto se desarrolla en la parte marina de la albufera como espacio de la Red Natura 2000, abarcando desde la playa de Pinedo hasta el Faro de Cullera, adentrándose tres kilómetros en el mar. A partir de un análisis de contexto participado por todos los colectivos que directa o indirectamente desarrollan sus actividades en el área, el proyecto pretende llegar a un acuerdo de prioridades de gestión del área marina, involucrando administraciones locales, regionales y nacionales, pescadores, universidades e institutos de investigación, asociaciones dedicadas al estudio y protección del medio ambiente, clubes náuticos y entidades relacionadas con el turismo. Todo ello a través de mesas de participación con todos los colectivos interesados, identificando objetivos comunes y sinergias para posteriormente poner en práctica dichas acciones. A este consenso o acuerdo alcanzado entre todos se le llama contrato de área marina y busca mejorar la biodiversidad y la capacidad de gestión de la parte marina de la albufera, teniendo en cuenta prácticas sostenibles. Eres una parte importante de este ecosistema tan desconocido como valioso. Tu experiencia es indispensable. ¡Te esperamos!